Leo R.D. La Incuperable 29 Bat onents T 3 Que lo avec en Inglés paque busque el tradutor Tu sabes que lo que pasa si me da pal calentón Yo te prendo a tous los barrios ante estos amido cojón Y sabes que no me apago, que yo siempre sigo ah Pegatim amige que tu sabes que soy mamá Eh mañana la esto espesmä wrath Breakfast Y Dlebrate con tu mamá Maldita Maldita pega a ti mama, eh, que tu sabes que soy mama, eh, en tarima yo soy mama, eh, ya que esta rica en tu mama, maldita. Back dick, bitch, back dick, back dick, back dick, back dick, back dick, back dick. Pega a ti mama, pega a ti mama, pega a ti mama, pega a ti mama, cero hoguetos cuero rejugao. Dime linda, si tu no le has llegado, yo me le subo arriba y te lo dejo de granado, entonces se mastiga y traga maca pa ti reventado. Siempre estoy en hasta yuna, no estas jamaiquina, tiempo te pa' eso, que esa vaina te fascina. Me queda mi banda con mi fuego en la tarima, yo tengo derecho a corona, me soy la diva. Pega a ti mama, eh, que tu sabes que soy mama, eh, pa tu to' perro yo soy mama, eh, diablo que rico tu mama, maldita. Pega a ti mama, eh, que tu sabes que soy mama, eh, en tarima yo soy mama, eh, diablo que rico tu mama, maldita. Zaz mack dick, bitch, zaz mack dick, bitch, zaz mack dick, bitch. Lleg, 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 Lleg Lleg, Lleg Leo y R.D. Produciendo Tu sabés quien soy ya La Insuperable La Mami del Swagger Compró Record La Compañía del Dinero ToxieGrow La Máginas de Kotorra Jaín Ray-Stight Visha Ramfimillones Franklin El Beat Aye Dinomo La sombra fue león que dijo Rompe los promos Angel Flow